Se llama el señor del Guarachis, composición de su servidor Manuel Flores Elmanacas Y esto dice así compa, vámonos Y usted sabe que la vida no es fácil don Tomás Mendoza Y arriba San Mateo Tunuchi del estado de Oaxaca Dicen que el sol sale para todos, que son muy ciertos chavalos El dinero no te cae del cielo, tienes que luchar para tenerlo Yo no tuve nada, pero ahora ya no batallo por eso Hoy la vida me resulta fácil, pero anduve sobre espinas Recuerdo cuando lloró mi madre, cuando vi a unos niños humillarme Despiadadamente se burlaban, porque yo vendía tamales Esa vez yo le juré a mi madre, que ya yo tendría millones Me miró y me dio un beso en la frente Y un abrazo de esos que se sienten Y entre lágrimas me dijo, mijo, tú eres muy inteligente En la casa siempre me enseñaron a caminar bien derecho Pero eso no me quitaba el hambre Y dije al diablo con eso, voy a entrarle chueco Lo que hice y lo que tuve que mirar Me loca yo no se los puedo contar Eso no lo cuento porque yo Porque me arrepiento de eso Dicen que el que entra ya no sale Pero yo pude salirme Y me retiré con propiedades Unos ranchos llenos de animales A mucha gente le doy trabajo Todavía tengo a mi madre No me salgo de Guadalajara Porque a gusto me la paso Son mi diversión las cabalgatas Unos buenos tragos y lavanda Yo soy el señor de los guarachos Así me dice la raza Siempre quise tener un corrido Para escucharlo en mis fiestas Porque ya me estoy haciendo viejo Y no se cuanto me queda Pero yo por mientras Esta vida yo la voy a disfrutar Mi familia siempre es mi prioridad Son mis hijos lo que en el mundo más quiero Y mi orgullo es tenerlos Para mi licenciado Puro Guadalajara Vámonos recio Otro corrido Historias de nuestros pueblos Se llama Maldito Siberio Y vámonos recio Y vámonos recio Ahí le va con Papani A mi amigo Josecito Sale Era maldito Era maldito Era un bandido Terror de los pueblos De sangre fría Y poco sereno Robaba, mataba A la gente Le tenía miedo Era un desorden Causaba daño A ricos y a pobres Estaba loco No entendía razones Sombrero de indio Guarache Sin andes bigotes Andaba armado Traía pistola Y un rifle colgado Macha y machete Solo por si acaso Peligro pa' muchos Por eso Quería matarlo Es que estaba loco En San Felipe Corrió la voz De que había recompensa Dos kilos de oro Valía su cabeza Aquel que los daba Lo vieron Colgado en la iglesia Salud Salud Compa José Y este es el corrido Que le gusta a mi compa Maldito Siberio Eso Y saludazo Señor Ramón Bernal Al tío Melquiades Aquí andamos Dicen que un día Tres gallinas Y perro Mataba nomás Por su gusto Maldito Siberio Una mañana Cielo nublado Y entre pinos verdes Viva el maldito Con muy poca suerte Un rayo Le cayó a Siberio Y así fue su muerte Uno más Que facilito Cayó Lo que es la vida A veces rara Y otras veces loca Uno no sabe Ni cuando te toca Si es hora Te lleva Y si no Ni aunque te le pongas Ay que bueno Se llama la vida generosa Saludos para la familia Serrano Eso A caray la vida Es generosa Para ser más claro Mucho es lo que tengo No hablo de lo que traigo En la bolsa Eso es secundario Familia es primero Yo sé bien De donde vengo Y por eso Soy así A como me acuerdo De mi abuelo También de mi pueblo Mezquites Nayarit Ser un conformista No es lo mío Si ahora doy un paso Mañana son dos Y en recuerdo Cuando yo era un niño Yo ya me miraba Haciendo lo que soy Las palabras De mi padre Siempre las traigo Presentes Es que me miro Abusadillo Algo movidillo Y hábil De la mente Aunque ya no está Se lo agradezco Por esa confianza Padrino Reinaldo Fuimos de verdad Un buen equipo Para los negocios En el tiempo caro Yo sé bien Que mi balanza Tiene más buenas Que malas Sepan que de verdad Le arrepiento Viviría lo mismo La misma jugada Bonita la sierra Y los tiempos Y los tiempos malos Nunca los olvido Cuando flaca Está la vaca Los ejenes Se retiran Todo en la vida Es sacrificio Ese es mi consejo Para mi familia Hay de vez en cuando Adrenalina Para las carreras Con buenos caballos A como me gusta Oír la banda A veces se ocupa Darse un buen descanso El de arriba Me socorre Porque yo soy Buena gente Me siento orgulloso De mis hijos Y a mi señora Voy a amarla siempre Si hoy me ven tranquilo Es porque tengo Mi conciencia limpia Nada más lo debo Lo que me enseñaron Más mis padres Fue tener palabra Y mucho respeto Pero no me anden Tanteando A los hombres Yo les creo Voy a destapar Una cerveza Y si hay preguntas Señores Soy Cheyo Esta va hasta Guadalajara Jalisco Se llama Al purito Mande usted Ahí le va Señor Su corrido Eso Para mi primo Chejo El sobrino Chato El primo Gabriel Allá por Zapopan Ahí le va Mi amigo Juan Ramírez Puro San Gaspar Oiga Ojo verde Es el señor Sencillez Al por mayor Con estilo Personal Es un hombre Familiar El que es Amigo De él Protegido Siempre Siempre En sus manos Hay poder Todo es fácil Para él Solo basta Con hablar Para que se mueva El mar Y no hay nada Que esconder Se pasea En la ciudad No le gusta Presumir Pero le gusta Vivir Sus amigos Van con él Y su gente Siempre fiel Y la frase Del señor Al purito Mande usted Jesucristo Lo ayudó O su madre Lo escuchó Esa porque Tiene fe De la virgen Hombre fiel A pesar De su valor No alardea Ser el rey Vacaciones En el mar En el cerro A cabalgar Las palabras Para el juez A lo que marca La ley Y no hay nadie Más allá En su ramo El grande Es No le gusta Presumir Pero le gusta Vivir Sus amigos Van con él Y su gente Siempre fiel Y la frase Del señor Al purito Mande usted Señor Se llama Ando libre Suéltela Compa Carlos Vámonos Eso Ahí le va Compa Jorge El mismo día Que me dijiste Adiós Le pedí a mi noble corazón Que te olvidara Que te mandara La chinga Y de volada Me obedeció Y en la primera noche Que pasé Enredado Con otra mujer Ahí me di cuenta Que solo eras Una historia pasajera No más pura pasión Lo que fue Ya pasó Ya no te atravieses En mi vida Ya no siento dolor Estoy bien curado Que bueno que te fuiste Y hacía falta Hoy ando libre Y hago lo que quiero Ya no estás Pa' darme lata Quedarme sin ti Eso sí que fue ganancia Y rezo cada día Pa' que no vuelvas aquí Hoy ando libre Y ando jarioso Como burro Si me cate Te doy las gracias Por lo mal Que me trataste Me echó una Y esta otra Va por ti Va por ti Eso Salud compa Peque En la primera noche Que pasé Enredado con otra mujer Ahí me di cuenta Que solo eras Una historia pasajera No más pura pasión Lo que fue Ya pasó Ya no te atravieses En mi vida Ya no siento dolor Estoy bien curado Que bueno Que bueno Que bueno que te fuiste Y hacía falta Hoy ando libre Hago lo que quiero Ya no estás Pa' darme lata Quedarme sin ti Eso sí que fue ganancia Y rezo Y rezo cada día Pa' que no vuelvas aquí Hoy ando libre Ando jarioso Como burro Si me cate Te doy las gracias Por lo mal Que me trataste Me echo una Y esta otra Va por ti Va por ti Y ahí le va Pa' la raza De Chihuahua De Durango De Zacatecas Jalisco Sinaloa Y me echo acá Sale A veces soy un hombre muy calmado Pero en ocasiones ando acelerado Me dan ganas de pelear A que coraje me da Es que todavía no se me olvida Esos lacras casi me quitan la vida Como perros de repente me llegaron Miedo me tenía Ese 18 de febrero Pero vaya que me trae malos recuerdos 28 balas las que me tiraron Solo dos me dieron Ah pero también tiré chingazos Pero el cuerno ya no pude dispararlo Por poquito me llevaba la calaca Pero la libramos Me hubiera gustado traer la nueve Para hacerles uno yo en la frente Fallaron porque les tembló la mano Gente corriente Y como ve la cosa Ahora sé que el burro no era arisco Poco hace el que hace mucho ruido También sé que cuando el camarón se duerme Lo sacan del río Ay les va les doy este consejo A los toros hay que haberlos desde lejos Y respeten porque si hacen lo contrario No llegan a viejos Soy el neto hay pa' que lo sepan Y también yo soy león en donde sea Y con este corrido me dan ganas De una borrachera Ay nos vemos luego nos miramos Y a gozar la vida con un trago Saludos a todita la familia Y aquí estamos Ay quedó el corridazo 18 de febrero Y sale Algo que me grabaron mis amigos de banda La Matona Se llama el Junior Échale a Macizo compa Carlos A mi amigo el Peque A la Rana Y esta es Panayari compa Poli Vámonos a Matanejo Listillo desde chiquillo De rayos grandes el tigre Con mente de presidente Tu cara nunca está triste Valor corre por sus venas No tiene miedo morirse Es hijo de Compostela Lo digo porque hay nación Valiente de sangre escora Si tiene se lo ganó Su gente le dice el Junior Aunque grande sea el Señor Le gusta mucho la banda Y muy seguido le toca En vida se da sus gustos Y que toque la bandona Al ritmo que dan sus pasos Y al tono de su pistola Sale Ahí le va compadre Zarco A mis amigos de banda La Pura Mata San Felipe de Ijar Y dice El Junior se ve en Chihuahua Pero vive en California Es muy amigo del güero Los amigos no se compran El Junior y el güero juntos La cosa es muy peligrosa Las leyes están muy fuertes A muchos han agarrado Su escudo se llama suerte El Junior es preparado De Coyote su colmillo Para los cuñados ¡Salud! Y su habilidad de gallo Así o más claro el señor Le gusta mucho la banda Y muy seguido le toca En vida se da sus gustos Y que toque la bandona Al ritmo que dan sus pasos Y al tono de su pistola ¡Sale! A mi compa Carlos ¡Ahí quedó! Y arránquese compa Carlos Mendoza ¡Saludados para toda la raza! ¡A las muchachas bonitas! ¡Gracias! ¡Manuel Flores de Manajas! Si te cuentan Que voy de flor en flor Y en rama en rama No hagas caso Seguro que lo dicen Las que me tienen ganas Yo soy tuyo Tan solo a ti Te di mi corazón Y te juro Que nadie va a robarte Este amor Y si te cuentan Que me vieron Volando en otro pueblo No soy yo Puede ser que me parezco O si te dicen Que te engaño Que duermo en otros brazos No soy yo A los cuentos No hagas caso Porque te quiero Porque te adoro Porque te amo Y ahí te va chaparrita A mis cuatro chavalitos A como los quiero Eso Dice Yo soy tuyo Yo soy tuyo Tan solo a ti Te di mi corazón Y te juro Que nadie va a robarte Este amor Y si te cuentan Y si te cuentan Que me vieron Volando en otro pueblo No soy yo No soy yo Puede ser que me parezco O si te dicen Que te engaño Que duermo en otros brazos No soy yo A los cuentos No hagas caso Porque te amo Porque te quiero Porque te adoro Porque te amo Un amigo me contó Una historia Y se las quiero compartir Se la dedico Muy especialmente Para aquellos Que se hicieron Más ricos Al lomo De los más humildes Se llama Pinche cacique Y eso dice así Y al que le quede Que se lo ponga Ay nomás Pa' que se acuerde Piensa si estoy En lo correcto Eso Pinche cacique Del pueblo No olvidado Los tiempos Aquellos Me acabaste La espalda A mi padre No más Porque era pobre Mi viejo Bien cansado Llegaba a la casa Y en la mesa Quedaba dormido Yo era un niño Pero me fijaba Te pasabas Maldito abusivo Pinche cacique Del pueblo A mi padre Que me lo amenazabas Que si no trabajabas Hasta tarde Más trabajo Tú ya no le dabas Pobre viejo Pa' donde se hacía La pobreza Traía en el cuello Es por eso Que te aprovechabas Y hasta en veces Le pagabas menos Es verdad Es verdad que le dabas Trabajo Pero era Porque tú Sabías Que a mi padre Nadie le llegaba Era bueno En todo lo que hacía Para ti Solo era Un esclavo Uno más De tantos Que jodías Y fue dura la vida Don Roberto Salazar Mocorito Sinaloa el señor Eso Como la riega Pinches caciques Pinche cacique del pueblo Muchas noches Me dormí llorando Por querer ayudar A mi padre Pero yo apenas Era un chamaco Me dolía Mirarle su cuerpo Con moretes Cortadas Y espinas Más recuerdo Los días Que mi madre Don San Guerra Curó sus heridas Pinche cacique del pueblo Hoy te miro Y lo hago sin miedo Ahora yo tengo Las vacas gordas Y eres tú El que anda de perro A que duro Te dio el ramalazo Ahora sabes Que el mundo Da vueltas Me da gusto Mirarte pa' abajo Mendigando Y pasando Carencias Siempre quise Tener lo que tengo Nada más Para poder Vengarme Pero ahora Que tengo Y que puedo Ya de nada Me sirve Humillarte Bueno fuera Si viviera el viejo Pa' tratarte Como lo trataste Ahí quedó Se llama él Era mi padre Se la dedico Mi madre A mis siete hermanas A mis tres hermanos A toda mi familia Pero muy especialmente A mi padre Que está del cielo Hasta arriba Mi viejo Eso El niño nunca tuvo Un juguete No corto monedas Menos un billete Nunca tuvo escuela No sabía leer En siembras En siembras y cosechas Se gastaban los pies Tenía nobleza Un hombre de palabra A nadie dio problemas La gente lo apreciaba Su vida Su vida fue mi madre Mis hermanos Y yo Y perdón Si los ofendo Y perdón Si los ofendo Pero mi padre Fue el mejor Él era mi padre Ese hombre fuerte A quien nunca vi Rajarse Él era mi padre Era mi guardiasmo Y su hijo Soy su sangre Él no quería Él no quería marcharse Pero Dios Necesitaba un maestro Para dar clases de amor Recuerdo aquellos momentos Cuando íbamos al potrero Yo cantaba mis canciones Y se alegraba mi viejo A recuerdos del Capomo Mi padre y mis hermanos Humildes pero felices Por el mejor hombre criado Yo soy de sus hijos De los más pequeños Quise darle un lujo Pero quedó en mis sueños Su vida fue mi madre Mis hermanos y yo Y perdón Si los ofendo Y perdón Si los ofendo Pero mi padre Fue el mejor Él era mi padre Ese hombre fuerte A quien nunca vi Y rajarse Él era mi padre Era mi guardia Soy su hijo Soy su sangre Él no quería marcharse Pero Dios Necesitaba un maestro Para dar clases de amor Claro que sí Claro que sí compa Sergio López Vamos a echarle su corrido Se llama Profecía de mi madre Puro janamuato Michoacán Oiga Y dice Eso Y me dijo mi madre Cuando yo era niño La mente que tiene Se hará distinguido No me dijo cómo No me dijo cuándo Pero lo juro Mucha pobreza Tristezas Y hambre Mucho lloré Cuando murió Mi madre Me quedé solo No tuve hermanos Tampoco padre Los años pasaron Y yo fui creciendo Quise estudiar Para ser maestro Pero a los pobres No los educan Si no hay dinero Se fue volando Mi sueño anhelado Quise ser bueno Y no me dejaron Ahora se aguanta Seré más grande No lo digo yo Esto es Profecía de mi madre No tengo la culpa De ser poderoso De que al gobierno Lo tenga nervioso Muchos me buscan Nadie me encuentra Y ni me escondo Ofrecen mucho Por mi cabeza Quien se los quiere ganar Quien le entra No se equivoquen Yo no peleo Con resorteras Que Dios los guarde Si un día me caigo Muertos y hambre Habrá en todos lados Soy el que manda Soy el más grande No lo digo yo Esto es Profecía de mi madre Profecía de mi madre Y ahí quedó su corrido Compas Sergio Vámonos Puro Michoacán Puro Michoacán También saludamos al compa Toño Que se encuentra aquí presente Vamos a echarle su corrido Se llama el informe Y dice De lo nuevo Del compa Manacas Que empiece la fiesta Con la balacera Que toque la banda Una cumbia buena Traiga mi caballo Lo voy a bailar Hoy ando alegre Y quiero celebrar Ahora si mi gente Me voy a emborrachar Estamos reunidos Para darles mi informe Como cada año A jefes y mayores Les doy el aviso Que vamos muy bien Aún tengo pinos En el rancho aquel Y hay otro país A Francia y entre Hay números grandes Las cuentas crecieron Hay gente de sobra Con almas de acero Que viva la empresa La sierra y mis pueblos Dale Para mi amigo Jaime De Pantera Padrino Chevecha Que no se acabe el gusto ya Ofrezco respeto Y todo mi apoyo A la gente nueva Aquí no están solos Brindemos señores Por el crecimiento Por los que agarraron Por los que salieron Y por los caídos Un minuto de silencio Así es el negocio Así es el trabajo Y a los que se fueron Hoy nos recordamos Al gallo malverde A Chuy Baltazar Al cara de Ángel A Juan Villarreal Al compa Diablito Y a Luis Salazar Seguimos al frente Primero es mi nombre En pocas palabras Yo soy quien dispone Señores es todo Este fue mi nombre Este fue mi nombre Soy el rayo Soy del mero Apasingán Listo pa' mi gente Para trabajar Siempre hablo con respeto Y no hablo por hablar ¿Cómo quieren que le hagamos? No más digan pa' empezar Soy movido Y me gusta la pisteada Tecates bien frías Para mi garganta Por ahí tengo unos amigos Y esos viejos No se rajan Si vaciamos la hielera Pues volvemos a llenarlas El trabajo cansa Yo trabajo duro Casi toda la semana Pero soy un michoacano Y aquí suena la matraca Soy del mero Apasingán Soy el rayo pa' la raza Y ahí le va compa rayo Puro Catalina es michoacán Eso En la vida cada quien tiene una historia Yo tengo la mía Aquí en mi memoria Yo nací en Catalina Si mis huellas no se borran A mi padre lo recuerdo Y a mi madre a todas horas Hay billetes pero los gano derecho Nunca me ha gustado El camino chueco Mientras yo tenga mis manos En mi bolsa habrá dinero A como quiero volver A las calles de mi pueblo Todo marcha bien Acá radicamos en Orange Cup, California Ya les di a saber un poquito de mi historia Y hay que darle pa' adelante Porque no nos queda de otra Me siento feliz Al fin ya salí Pagué con mis años Pagué con mis años Lo que cometí 28 en prisión Y el mundo cambió Pasaron mil cosas Y aquí sigo yo Soy el hombre aquel Autor de un cartel El número uno De ochentas del rey Se dice de mi Que ya envejecí Y que hay otros capos Arriba de mi El pelo blanco en mi cabeza Solo le explica toda mi experiencia El primero soy Y consciente estoy Que todo cambió Y ahora es tiempo De la gente nueva Y arriba Culiacán Sinaloa Eso Si quieren saber Si aún tengo poder No ven que ando libre Y sigo de pie Millones perdí Y otros les di Un pelo pa'l gato Hay muchos aquí No voy a negar Que siento ansiedad De hacer una siembra Tender y cobrar Me da tentación De entrarle a la acción Ahí tengo guardada Una invitación Hay gente grande Que aún me apoya Una forma parte de mi historia Quiero saludar Al compa Guzmán Compadre allá Acá lo espero por la noria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video